Si le gusta la lectura, esta es una excelente opción. En el lobby del Complejo Cultural se encuentra la exposición Letras del General, que trabaja la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón. Son 45 ejemplares de 22 autores del cantón. Esta es la tercera edición de la exposición literaria de autores generaleños. En este caso, esta se llama Letras del General. Esa exposición lo que intenta es recopilar aquellos libros de autores de nuestro cantón para que las personas puedan conocerlos, para que podamos saber como cantón todo el potencial literario que tenemos y todos los artistas con los que contamos. En realidad, Pérez Celedón es uno de aquellos cantones que tiene gran riqueza en este aspecto y no queremos desaprovecharlo, queremos que esto se evidencie. El año antepasado fue la primera edición que hicimos de libros de autores del cantón en la biblioteca. Igualmente, el año pasado nos calzó en noviembre para el Festival de Poesía Internacional, también aprovechando y festejar el Día del Autor y Poeta Generaleño, que es el 15 de noviembre. Y este año quisimos unirla con el cantonato. Entonces, la exposición inicia a mediados de octubre para festejar también el cantonato, ya que todos estos libros cuentan la historia de nuestro cantón y va a terminar el 15 de noviembre con el Día del Autor y Poeta Generaleño. Las personas pueden encontrar variedad de géneros. Este año contamos con obras de 22 autores y 45 ejemplares. Es lo que tenemos, tenemos narraciones bibliográficas de personajes del cantón, personajes que vivieron en el cantón y estuvieron aquí siendo parte de la historia, como lo son los libros de Don Luis Enrique, de Jorge de Bravo y Marco Túlio Aguilera. Incluso tenemos libros de biografía del cantón. Tenemos la historia de la Revolución del 48, siempre hay ejemplares que cuentan esta historia. También tenemos cuentos y leyendas generaleñas, como el de Doña Marta Barbosa. También la biografía de Orotea. Tenemos libros de cuentos infantiles. Por ejemplo, con Don Eric Conde tenemos lo que son los cuentos africanos también. También una muestra de su futura obra sobre Charles Chaplin, que está trabajando en la editorial de Costa Rica. Entonces tenemos aquí la ilustración de prueba, también para los que quieren pasar a verla, para que sepan cómo va con esta concurso a nivel internacional. Tenemos lo que es retajila, por parte de Don Mario Montero también, retajila para adultos, retajila infantil. Tenemos narraciones de historias generaleñas, como los de Don Álvaro Sibaja. También tiene El Largo Camino al Sur, que es historia de Pérez Celedón, nuestro recorrido como cantón. Historias de miedo, terror, fantasía psicológica, como lo que es de Gustavo Picado, con psicosis. También Abril Morales, con Las Puertas al Infierno. Tenemos un poco también de literatura cristiana, como Senderos de la Salvación, de Don Gerardo Ramírez. También tenemos lo que son dichos y refranes del mismo señor. Entonces sí tenemos bastante variedad. Tenemos teatro, de parte de Don Melvin Méndez también. Y teatro también con Spencer, que nos dejó su obra blanca, que se va a exponer ahora en noviembre. Entonces, para todos aquellos que deseen adquirirla y leerla antes de que salga la función, ¿verdad? También. La exposición concluye el 15 de noviembre con el Día del Escritor y Poeta Generaleño. No tenemos la hora establecida, pero probablemente en el horario tarde-noche, aquí en el Auditorio del Complejo Cultural. Un recital, digamos, de poesía, con participación de las personas que deseen declamar, ¿verdad? También tenemos poesía aquí en la exposición. Y los que deseen participar con poesía o con algún tipo de narración, con reta gila, alguna otra declamación, pueden hacerlo también. La exposición se encuentra abierta al público de lunes a viernes de 3 y media de la tarde a 7 de la noche, mientras que los domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde.